Creo que su discurso destila bastante sectarismo, porque llegan al punto de querer decirle a una mujer cómo tiene que ser mujer. A ver si usted va a ser más mujer que yo. Más Madrid puede ser, pero más mujer no, desde luego. Y solo parece que se pueda ser Madrid desde la perspectiva de la ultraizquierda. Es más, solo se puede... Ahora, ustedes serán los mejores ministros de Sanidad, pero primero ejercen el cargo. Y después serán o intentarán tener una superioridad moral que nos dicen a los demás que solo a ustedes les importa la sanidad pública. Empiecen por traer médicos a España, por crear facultades de medicina, empiecen por reducir las listas de espera en el resto del país.